Saludos madridistas, jornada 9 de esta Superliga, cadete en su grupo único que va a enfrentar al Real Madrid, al equipo de Álvaro Arbeloa, el cadete a frente al Móstoles Universidad de Rijuan Carlos. Encuentros porque hemos visto que por mucha diferencia que haya en la clasificación, todos los partidos son difíciles aunque suene a topicazo. Vamos con el once de Álvaro Arbeloa que sale con Álvaro en portería, línea de cuatro en defensa para Iván Borja, Álvaro y Leiton por delante en la sala de máquinas, Izan Yago y Paulo Yago. La derecha será para Yáñez, la izquierda para Imar, en punta para el gol estará Roberto, ese es el once de Álvaro Arbeloa. Cuando salen los 22 protagonistas aplauden a la gente de la grada, el once del Móstoles Universidad de Rijuan Carlos que sale con Mario en portería. Línea de cuatro en defensa para José, Jaime, Iker, Carlos y Robert por delante, Víctor Sánchez, escoltado por Sergio Yaitor, en punta para el gol los hombres rojas y Raúl. Esos son los once, los veintidós protagonistas, tanto del Real Madrid y tanto del Móstol. Tito de iniciar este partido que viene de perder su jornada, última jornada, esa jornada. Podemos esperarnos. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Colocando el balón con Mimo, hiciéndole a la válvula, al oído del balón, ¿dónde tiene que introducirse? Viene Paulo Yago. A las manos del portero, a las manos de Mario, a Trappol guardameta. Sí, es verdad que le faltó potencia, ese disparo estaba muy lejos. Balón para Yáñez, de nuevo dormiendo y consiguiendo a correr, dice Yáñez, se quiere marchar de uno, de dos, la va a poner. Buen centro de Yáñez, ojo, el rechace a las manos de Mario, a Trappol portero del Móstoles. Aproxime, está vivo, está muy rápido, está eléctrico en el partido. Sí, un jugador desequilibrante, en el uno contra uno, suele ser ganador en los duelos. Creo que lo que tiene que hacer, sobre todo, para romper esa defensa, es mover la pelota muy rápido hasta que un extremo tenga el balón en una posición ventajosa. Ojo que viene Paulo Yago, que filtra buena bola para Yáñez. En el mano a mano se escora, viene Yáñez, la pone, tapón al defensor, ahí córner. Muralla, ahora, ¿quién iba a ser si no? Paulo Yago por el carril del 10, por su carril, por zona de tres cuartos, se marchó de su par, se marchó de Víctor. Qué pena, ese último control de Yáñez. Pero que le está costando, evidentemente. La jugada más elaborada hasta el momento de ellos, cuidado. Ojo el balón ahora, qué golazo. Muy buen gol. Qué golazo del Móstoles Universitari, Juan Carlos, maravilla. Lo que acaba de hacer el futbolista del Móstoles, el C derecha. Era buenísimo el envío, era brutal ese pase. El remate de Raúl por encima de Álvaro, nada puede hacer el guardameta del Real Madrid. Gol del Móstoles, se adelanta el equipo mostoleño, 0-1. El Real Madrid si es capaz de darle la vuelta al encuentro. Pues es un golazo ha marcado Raúl, ese 0-1 en el marcador. Desde el Real Madrid, tocando para Roberto, Roberto, Roberto tiene posibilidad de disparo. Roberto se perfilaba, le va a llegar a Yáñez, el balón dividido. Ahí continúa Yáñez. Uy, qué balón para Yáñez, Yáñez, fuera. No consiguió controlar ahora Yáñez. Buenísimo el balón de Yáñez. Finalmente Yáñez, porque el balón era delicioso, porque el balón era un caramelo de Yáñez. Se encontró con ella Yáñez. Uah, qué pase. Consiguió controlar bien ahora Yáñez. Se le marchó fuera el remate. Se le queda atrás. Yago, Yago, Aymar. Aymar hacia la derecha para Iván. Iván tocando en corto. El balón para Yáñez, buen recurso de Yáñez, que le va a pegar al larguero. Yago, 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 gol. Gol. Golazo del Real Madrid. Esta jugada, primero por la ocasión de Yáñez, que recortó, se perfiló para la zurda. Ese disparo besó el larguero para escupirlo. Para que lo recogiese Yago, el capitán de la nave. Llegar al final de los primeros 40 minutos. Balón en el aro, buena bola, rompiendo líneas. Ahora el Real Madrid viene Yáñez. El recorte, ahí viene Yáñez, Yáñez la pone. Balón atrás. Despeja la defensa. Sigue el peligro para el Real Madrid. Aparece y va con una flecha, viene por ese costado diestro. La pone, muy que bola para Yago. La mete dentro. Ocasión de nuevo para el Real Madrid, que ahora sí está jugando muy bien al fútbol. Sí, los últimos cinco minutos eléctricos. Buena jugada. Balón al espacio fantástico de Iván. Y luego Yáñez, jugada individual. Apunto está de llegar ahí Yago para hacer el segundo. Y después, otra vez, gana la segunda jugada. Otra vez, Iván al segundo paro con un buen centro. Y apunto también ha estado... Aymar ha sido de rematar y de llegar. ...brillantes en la primera parte, Yáñez. Yáñez buscando el balón de orientación. Es bueno para Yago. Yago que controla dentro de la era. Viene Yago, la pone. Balón, segundo palo. Aparece de nuevo Yáñez. Entre el palo y yo creo el portero ha podido sacar ese balón. Le cae Yáñez. Defensa del Móstoles. Fíjate que balón le mete. Se incorpora fenomenal Yago, que está interpretando muy bien eso. Y luego es Paulo Yago el que remata. Sí, Paulo Yago. En cualquier caso, una jugada muy buena y a punto ha estado de hacer el segundo. Ojo con ese balón largo. Es bueno, es bueno, bueno para controla de Yáñez. ¡Ay, qué control! ¡Ay, qué maravilla! ¡Gol! De Yáñez, que digo gol. ¡Gol! Azo de Yáñez para poner el segundo. Para devolver ahora la ventaja al Real Madrid. El pase desde atrás que rompe todas las líneas. Pero el control, la cosa, la duerme, la mata. Le echó supergruo al balón Yáñez. Para marcar el segundo golazo del Real Madrid. Golazo de Yáñez. ¡2-1! Bueno, había tres jugadores del Móstoles al acecho. Y te la orientas de tal manera que puedas luego sorprender al portero, que se había quedado a media salida. Haciendo el segundo para el caete. Yago, no, ahí fuera de juego. Viene el talento, viene la magia, viene el mago. A ver qué truco saca. Viene Paulo Yago en vuelo. La pone al palo. Se le marchó el balón a Paulo Yago. Balón de fondo. Saje de portería para el Móstoles. Bueno, el primer recorte es muy bueno. A mago que voy a centrar. Y luego yo creo que le sobra el segundo autopase. Aquí ya tiene que buscar un pase. Fíjate, se le va largo. Peja, la defensa del Móstoles. ¡Qué control! Como la durmió en la bota izquierda. ¡Uy, qué falta! Y tarjeta, claro. Barullado en estos últimos compases también el partido. La carta unida para Víctor. Sí, Víctor Sánchez, que ya había hecho varias faltas. La carta está un poco pico. No sé cuáles son los motivos. Y ahora aquí ha sido una falta muy clara. La falta es muy clara. Buenísimo el detalle de… Hacer ese cambio de ritmo. Y luego es verdad que ha intentado sorprender con el disparo, pero buena acción. ¡Ojo que viene Aymar dentro de la área de Aymar! Aymar, el recorte, se marcha en una baldosa. Continúa Aymar. ¡Ay, qué jugada de Aymar! El rechazo y queda suelto. ¡Golazo! ¡Golazo de Alex Martín! ¡Golazo del Real Madrid! ¡Qué jugada, qué maravilla! En una baldosa fue sorteando rivales en este. Uno de dos de tres. Dejo el balón, el disparo suelto para el remate final de Alex Martín, que la manda a guardar. ¡Golazo del Real Madrid! ¡3-1! Y se va de tres. Luego dispara algo forzado a Aymar. Y le da a Alex Martín, que se le queda a Franca para hacer el tercero. El balón la pedía Víctor, pero no. Va a ser para Fran, que se la ha pedido para él. Brazos en jarra. Tres futbolistas en la barrera. Ahí está Fran. Se la ha pegado muy bien al balón. Y hasta aquí hace sonar su silbato el colegiado final del partido. Victoria del Real Madrid. Victoria de Álvaro Arbeloa, que empezaba marcando el Móstoles este 0-1 en el 22. Y Carrey de ahí, Cabrera, valoración rápida del partido. El Real Madrid le ha dado la vuelta al partido con un juego muy vistoso. Muy vistoso, generando ocasiones de gol. Y muy serios atrás, cuando el Móstoles, en las pocas veces que ha salido, lo ha hecho con cierto peligro. Pero los dos centrales han respondido fenomenal. Resultado un poco corto, porque ha habido ocasiones para que fuese más amplio. Y tres puntos para el equipo de Arbeloa, que sigue tratando de dar caza al Rayo Vallecano. Ese primer gol tras la buena jugada de Yáñez. Un Yáñez que hacía este control maravilloso, delicioso. Era Superglue en las botas para controlar ese balón. Qué barbaridad de Yáñez. Era el 2-1 y el 3-1 definitivo. Obra de Alex Mardín tras esta gran jugada de Mar. Muchas gracias, José Luis Cabrera. Un placer, gracias. Y a todos vosotros madridistas por acompañarnos en televisión. Pero no os mováis, que seguimos en este Ciudad Real Madrid con muchísimo más. Hasta la próxima.